Yeah, 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 es el cantante del gueto Baby, le gusta capsulear en los polaris Irse a Miami a bañarse en el mar Rosadito pastel y la Mari Algo de beber pa' la nota explotar Ese culo es de papi y mami Pero tiene un bandido que la vuelve loca Christian Dior y Bulgari No le es presidente, nadie la toca Le gusta capsulear en los polaris Irse a Miami a bañarse en el mar Rosadito pastel y la Mari Algo de beber pa' la nota explotar Ese culo es de papi y mami Pero tiene un bandido que la vuelve loca Christian Dior y Bulgari Y escucha corridos en la troca Qué rico tú Le quité la ropa en el after del club Uh, 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 qué rico tú Se le bronce el cuerpo navegando en el SIDU Yo la conocí en Tijuana, Rosarito Yo bajaba de viaje de Puerto Rico Ella tenía novio y era delito Pero nos comemos rico y calladito Una plebita que lidera Donde está el culo marca una licra se le ve Suelta desde los 16 Percibe en los cielos vino sin sostén Enamorarse, dice eso pa' que mejor culeo Y quedar como parece La mota en el bolsito Chanel Pal party, pide AMG Agua, agua Le gusta capsulear en los Polaris Irse a Miami a bañarse en el mar Rosadito pastel y la Mari Algo de beber pa' la nota explotar Ese culo es de papi y mami Pero tiene un bandido que la vuelve loca Christian Dior y Bulgari No le es presidente, nadie la toca Le gusta capsulear en los Polaris Irse a Miami a bañarse en el mar Rosadito pastel y la Mari Algo de beber pa' la nota explotar Ese culo es de papi y mami Pero tiene un bandido que la vuelve loca Christian Dior y Bulgari Ya escucha corridos en la troca Electroanil